Veamos ahora la última parte Que es el agua llegando a las hojas Cuando el agua llega a las hojas Si yo dibujo las hojas Voy a tener que dibujar Esta es la parte superior, esta es la parte inferior Y lo que yo tengo son pequeños orificios Que permiten que el agua se evapore Que salga Aquí hay vapor de agua Esto está prácticamente saturado Y va lentamente abandonando Lo que aquí yo tengo Es la famosa presión Del vapor de agua Que también ya hemos visto En la parte de suelo Y si yo miro esta presión Yo sé que la puedo calcular En función de la presión en el punto triple Por e elevado a La diferencia de entalpía partido por La constante gas y la temperatura La presión del vapor Me permite además calcular la concentración Que es básicamente La presión partido por RT Porque es la cantidad de moles partido por volumen Con estas dos ecuaciones Yo puedo llegar a saber Cuál es la concentración que hay aquí Suponiendo por ejemplo que fuera saturado Por ejemplo Saturado Si no fuera saturado Obviamente tengo que tomar una fracción correspondiente El problema es Que yo no puedo eliminar el agua De la planta Que recuerden que yo estoy llegando Vía capilares acá Y si es que yo en este minuto Estoy generando una presión adicional Y no estoy eliminando el material Esa presión me va a tratar de evitar que suba Y en la ecuación que acabamos de calcular Para la velocidad de ascenso En el fondo Debo considerar también la presión del vapor de agua Contrarrestando el movimiento del agua Hacia las hojas Pero supongamos que esto Sigue ocurriendo y que está saliendo Y que la presión no se logra aumentar Porque resulta que Viento hace De que estas moléculas de agua Abandonen Y en ese caso Lo que yo voy a tener Es que justamente Tengo lo que se llama difusión Como estoy sacando aquí material Genera una diferencia de concentración Entre este punto y este punto Yo tengo una diferencia de concentración Y en ese caso Yo tengo un flujo efectivo Que es menos D La constante difusión Por la variación De la concentración Partido por La distancia que yo tengo Ya me muero ahí Así que si yo tengo Una cierta distancia La zona donde yo ya lo removí Donde mi delta X Prácticamente en esta parte De la concentración es cero Yo tengo que acá Tengo la concentración calculada A través de estas dos ecuaciones La tengo acá Tengo acá La concentración La diferencia de concentración Sería básicamente Esta menos algo Que es prácticamente cero Lo cual significaría Que delta C Es aproximadamente C Y con eso yo puedo calcular acá Si yo conozco esa distancia Conozco la constante de difusión Conozco el flujo real Así que repasemos Entra el agua por La parte osmótica A las raíces Se mueve por capilaria Hacia arriba Y si acá difunde correctamente Yo la logro ir eliminando Por evaporación Con estas dos ecuaciones claves Más la ecuación de difusión Que me da el flujo final Ese es el modelo completo Para describir Lo que es el movimiento Del agua A través De la planta Y a través de ello Va acarreando los nutrientes Necesarios Desde las partes inferiores A las partes superiores De las plantas En donde básicamente La composición de nutrientes Acá abajo Es clave para lo que es La osmosis Y acá en el camino No nos afecta mayormente Pero si la diferencia En la geometría Y la diferencia de altura Es clave para poder llegar Hasta arriba Y aquí obviamente La evaporación No incluye nutrientes Es netamente Vapor de agua Y eso Contra Y eso